Bueno, la gente de Forratec nos pidió que tocásemos básicamente tres puntos, que hablásemos de sistema de producción lechera, estrategia de producción de forraje y alguna visión a futuro al respecto. Así que comentamos un poco cuáles son las condicionantes y las variables que se toman en cuenta al momento de definir sistema de producción lechera, enfocado desde un entorno, digamos, de la realidad local y agregándole una visión del entorno global sobre el que pasa esto también. En la segunda parte lo que hicimos fue caracterizar a los sistemas de producción lechera en esta zona, contando cuál había sido la evolución de los últimos años y cuáles eran los casos extremos que aparecieron en toda esta evolución. Y la tercera parte de la disertación fue más bien enfocada a un recuento de cuáles fueron los cambios en las estrategias de producción de forraje que hicimos en los últimos años a partir de distintos cambios que se fueron dando tanto en las relaciones de precios, en la evolución de los sistemas, como en el entorno climático. Y finalmente lo redondeamos con alguna visión a futuro de cuáles van a ser las estrategias en los próximos años en lo que es producción de forraje en tambos. Todos temas puntuales y más que importantes para el productor en una situación tanto provincial como en otras provincias, no te diría complicada, pero sí que tiene sus temas, desde lo climático, desde lo que es invertir, cuando el sector está un poco castigado. ¿Vos cómo lo ves? Sí, digamos, más allá de que ahora estamos pasando por un periodo seco, digamos, seco en lo climático, en lo otro también, pero, digamos, la cuenca Marisierras, en lo que va de los últimos año y medio, o año, un poquito más, no fue de las más afectadas tanto por sequía como por excesos de agua. Si bien en agosto llovió muchísimo y algunas empresas, sobre todo más hacia el lado de Azul, La Pastora y demás, se vieron muy afectadas por el exceso de agua, pero, digamos, en lo climático, el último año no nos trató tan mal como en otras zonas. Y después en lo económico, sí, los últimos dos años, a partir de, digamos, fueron años difíciles, las relaciones de precios empezaron a deteriorar mucho en el año 2011. Hoy, el año 2012, encuentra, digamos, hoy, el año 2013, perdón, encuentra un productor muy desfinanciado, con más necesidad de precio, y sí, con unas cuentas que no dan desde lo económico y, obviamente, primero desde lo financiero. Las expectativas desde ya que, más allá del clima, esta es una época de, digamos, de confección de silajes, de siembra de lo que va a ser el pasto del resto del año, del invierno, hay una cierta incertidumbre y alta expectativa de suba de precios. Por eso me parece que, más que necesario, ver técnicas, ver estrategias, ver cómo se pueden maximizar los rindes, y, bueno, ahí me parece que puede ser justamente tu opinión o tu consejo, más que bienvenido. Sí, sí, lo que tratamos de hablar, más que nada, son de criterios, ¿sí? Más que de recetas, y, en realidad, contamos criterios que unificamos con productores con los que trabajamos, con lo cual tratamos de transmitir experiencias de qué no funciona y qué no no funciona, ¿sí? Mucha gente vino a las técnicas, a las jornadas técnicas de Forratec, me parece que ha sido todo un éxito, así que, bueno, esperemos que en el futuro se pueda, realmente, seguir con este febrero de 10.000 kilómetros que propone Forratec, me parece muy buena propuesta. Sí, esperemos que un mejor precio de la leche. Muchas gracias. Gracias a vos.